Según el director seccional de Medicina Legal, el encuentro permite lograr un acercamiento con estas familias que han sufrido por años la desaparición de sus seres queridos. Esta semana está culminando la celebración de la semana del detenido desaparecido en Colombia, una fecha establecida por ley en la cual el instituto se ha integrado dado que somos la institución que tiene a cargo la identificación de las personas en condición de no identificadas y la entrega o búsqueda de personas desaparecidas. Hemos hecho unas actividades, unos foros con las familias, estamos presentando nuestro sistema de información CIRDEC, un sistema que realiza cruces de información con búsqueda de personas desaparecidas versus nuestros cadáveres e ingresando información de personas desaparecidas a nuestro sistema. Este es el aporte y el compromiso del Estado con las víctimas, en donde se realizó un acto simbólico de siembra de algunas plantas en el cementerio municipal para hacer un reconocimiento a las víctimas en el marco del proceso de paz y la aplicación de la verdad, la justicia y la reparación. Hoy, 31 de mayo, termina la semana y estamos acá, pues realizando un acto simbólico de siembra de árboles por la vida y por la paz. Y tuvimos un conversatorio con funcionarios de medicina legal sobre la plataforma CIRDEC, que es la plataforma que nos indica cómo encontrar a los desaparecidos. Siempre nos mantiene viva esa esperanza de que nos vamos a encontrar de la manera que Dios haya dispuesto para que nosotros tengamos tranquilidad y si están vivos, poderles dar un fuerte abrazo y si están muertos, una cristiana sepultura. Al menos un centenar de madres, padres y demás parientes de personas desaparecidas en Santander y el oriente del país participaron de esta sencilla pero emotiva y significativa ceremonia.